Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos ¿Cuáles? preguntó el hombre Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Al oír estas palabras el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, es bastante duro este evangelio, ¿verdad? Porque, y pone, tengo la llapua comitán, comitán usú A pesar de que dice un hombre, así nomás dice, ¿verdad? No dice que es un joven, estamos con San Mateo Y entonces le dice, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Tiene muy buena predisposición O en duda, de la ñandellana, o ñe, de la vida eterna, o ñe, del seguimiento Y sobre todo del camino para hacernos santos Y entonces le dice, ¿qué obras debo hacer, Señor, para conseguir la vida eterna? Y aquí Jesús le dice, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos Es decir, le está diciendo, el seguimiento de Dios, el seguimiento de Cristo La propuesta del evangelio de Dios mismo es el cumplir sus mandamientos Y tenemos en la Torah, la ley, Yareko Paitema Y entonces le va diciendo, porque le pregunta, ¿cuál es? ¿cuál es? Es una manera muy pedagógica, ¿verdad? de presentar también Porque a nosotros no se está hablando Y nosotros podemos preguntar, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? El baile de Japón Y alguna vez es que la gente viene también, ¿verdad? Y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer, para poder vencer tal cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir para hacer esto aquí, ¿verdad? Y entonces, es lo mismo que le están preguntando aquí a Jesús Aquí hay un interés por llegar, dice, a la vida eterna La vida eterna significa la felicidad, la dignidad, el cumplimiento De el objetivo hacia donde nosotros tendemos ¿Cuál es nuestro objetivo, verdad? Y cuál es nuestra meta y nuestro fin Nuestro GPS Bueno, entonces le pregunta, ¿cuáles son estos mandamientos? Y Jesús le responde, nada más y nada menos que Con la ley de Moisés No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio Honrarás a tu padre, a tu madre Amarás a tu prójimo como a ti mismo Bueno, con ambas Algo ya hipojima oina Y andemo Y ya hipojima o algo Aconte que esto es el Antiguo Testamento todavía, ¿verdad? Todo esto te está diciendo No matarás, no cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio Honrarás a tu padre, a tu madre Amarás a tu prójimo como a ti mismo Esto ya está en el Antiguo Testamento Y Él le dice, todo esto lo he cumplido ¿Qué me queda por hacer? Casi como un desafío, ¿verdad? Que le está haciendo a Jesús Yo estoy en esto Yo estoy en esto Y cierto Incluso en las otras versiones de los sinópticos Dice que Jesús le miró Con los ojos, con mucho cariño Dice, que bien, mi hijo Y pon ahí teo la haré así Che gusta la haré así Es cierto, que vos estás viviendo así Que me decís que ya lo has cumplido todo Entendé, yucaynde, de yapoy adulterio Entendé, monday abavebe Entendé, yapoy falso testimonio Deja julanderú, alandese A deja julanderá, pisábel que te necesita Entonces todo esto que lindo, que lindo, pero te voy a decir una cosita, hay algo más, ahora entonces lo que vas a hacer es esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme, queridos amigos aquí lo que Jesús le está proponiendo, en el ven y sígueme el seguimiento de Jesús, quiere decir que es un desprendimiento total de la vida, ciertamente que aquí nosotros lo miramos un poco y lo evaluamos, el ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, nosotros siempre tenemos en una mentalidad muy capitalista, ave, beña, andere, sabe, lólar, a plata, a guaraní, pepe, la hoyo, lea, y naña, andere, sabe, a yema, pero sin embargo está bien, también podría ser, pero el Señor se refiere sobre todo a tu seguridad, la seguridad que vos pones en tus bienes, o la seguridad que vos pones de acuerdo a tus intereses, la se haya posea, la se haya poseja, ¿entendiste? y sin embargo cuando le dice ve, vende todo lo que tienes, vende tu seguridad, vende lo que vos sos, vende, entregá, dáselo a los pobres, le está diciendo entregarte vos mismo a las necesidades, por construir el reino de Dios, porque en Degore se ha inamado a la gotea, y eso es lo difícil queridos hermanos, viajaseñande, nosotros queremos tener nuestra casita en San Bernardino, queremos tener aquí, queremos nuestro Cancún, queremos nuestro esto que aquello, miles y miles gastamos, trabajamos para eso, claro, muchos me van a decir, padre, pero yo trabajé, yo no robé, está muy bien, pero a peñandellar hay de algo más, ¿sabes qué? el yapomí la han de ayunos, un año, dos años, a Nirejote y la Peruvia, a peñandere ahorrar, el yapomí organiza algo, pero organiza, da ella y la de mozarran, vieja en bovito la plata, da ella y vea, el Señor te pide aquí un compromiso, hace un poquitito algo, hace algo, pero donde vos, vos te metas a hacerlo, ¿entendiste? a organizar, a hacer un grupo, ella y ella mina, ¿qué podés hacer? ¿qué podés pagar y organizar? un club de guitarra, un club de patinaje, enseñar a los chicos que no saben leer, en una vacación, a ver cuánto gastas, suma un poquitito, porque dejó Seminarina, porque dejó Cancún, porque dejó Estados Unidos, pero dejó Europa, por todas partes, mucho tiempo ya, he ido a otro día, una semanita, la comunidad de patina, entonces ve un poco, ve un poco, ve, vende todo lo que tienes que decir tu misma vida, pero saben qué queridos hermanos, eso es lo que le entristeció a este chico, al oír estas palabras el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes, o sea, era muy egoísta, quiere decir, o sea, no era capaz de renunciar, no era capaz de renunciar, hay muchos reyes en la historia de la iglesia, verdad, que incluso han renunciado a todos esos bienes, verdad, pero no en el sentido de que renunciaron porque era rey o lo que sea, sino que dijeron, bueno, esto al final de cuentas, tengo que compartir, hacer algo, hacer algo, entienden, pero vuelvo a decir, no es asistencialismo, porque yo pego ahí a alguno y gatuje, dice, no, se ha movido, hace plata, ya ponea, pero se ha atado a descansar tranquilo, no me moleste mosquito, no me refiero a no me moleste mosquito, sino que quiero que vos te comprometas, vos pienses, vos organizes, ¿qué podemos hacer? Claro que podés dejarte ayudar por todo lo que vos quieras, verdad, pero, ya, aquí son los hombros porque es un peso, y ahí te vas a dar cuenta de la realidad de muchos hermanos, verdad, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer? Bueno, esto es simplemente para que podamos entender lo que el Evangelio nos quiere decir, verdad, pero sobre todo en esta respuesta, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, pero espero que no termine así nuestro Evangelio, con nuestra vida, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes, y no quería renunciar y entregarse totalmente a la construcción del Reino de Dios, que así sea. Que así sea. ¡Gracias!